Buenos días, mi grupo está conformado con Giovanna Pérez, Michelle Cauro, María Tarreño y les vamos a explicar cómo preparar la jalea. Primero, los ingredientes. Se necesitan mangos verdes, azúcar y agua. Los pelamos en la primera parte y ahora vamos directo a la cocina. Voy a grabar. Ah, diga, estamos pelando. Ahora estamos pelando. Ah, exacto. Ah, diga. Y ahora estamos pelando los mangos. Ya lo dije. Para llevarnos a hervir. Ok. Es mangos. Ahora, si estén listos ya los mangos ya pelados, los podemos llevar a proceder a la cocina para colocarlos a hervir. Y ahora la ponemos. Yo voy a tirar la risa. Mari, sí, ya se viene mucho la tren. Mira, Mari. Sí. Ahí está la bala. ¡Punto! ¡Punto! Este, se raspa y se le echa la azúcar. La azúcar. Aparece un momentico ahí para tomarle la tren a la cocina. ¡Ele! ¿Por qué? Está acabado. ¡Ay, qué bueno! Ahora, ya que tenemos el mangos y el agua, hay que esperar a que hierva. Luego colocamos la azúcar. Y luego lo mezclamos para colocarlos en la nevera. Así. ¿Se cuelga no lo he de? Nada. ¿Cómo es la foto?